Ahora vamos a México en donde oficialmente no puede haber candidatos haciendo campañas por la presidencia oficialmente, pero en realidad muchos lo están haciendo, tanto de Morena, el partido del presidente, como en la colisión de partidos de la oposición. Desde las mañaneras, sus diarias conferencias de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador continúa con sus ataques a la oposición y a sus precandidatos. La senadora Beatriz Paredes del PRI es una de las aspirantes, quiere ser la primera presidenta de México y nos acompaña desde la Ciudad de México. Senadora Paredes, gracias por estar aquí en el programa. Es un honor para mí, Jorge. Senadora, usted lo ha sido todo en su partido, secretaria general, diputada, senadora, gobernadora de Tlaxcala, embajadora en Cuba y Brasil, trabajó en las secretarías de Gobernación y Reforma Agraria, solo le falta la presidencia, pero me pregunto por qué ahora, si hay un sentido de urgencia, por qué se lanza ahora, qué ha cambiado. Bueno, precisamente porque hay un sentido de urgencia, porque es esencial que nuestro país reencuentre la racionalidad, porque es fundamental que los compromisos con los derechos humanos, los compromisos con continuar la democratización de México, no se frenen y me parece que la experiencia que he adquirido, tanto en el poder legislativo como en el poder legislativo y en un estado de la república, yo creo en las regiones, creo en los estados, esa experiencia, esa formación, debo ponerla al servicio de México. Senadora, ¿es de México un país muy machista o está listo ya para tener a una mujer como presidenta? Y si fuera este el caso, ¿cuál es su estrategia para ganarle a las otras dos mujeres que están punteando en las encuestas? Me refiero, por supuesto, a Claudia Sheinbaum del Partido Morena y a Xochitl Galvez de su coalición opositora. México sí es un país muy machista, pero es un país donde las mujeres jugamos un rol fundamental, sobre todo las mujeres en la vida cotidiana, miles de madres de familia que enfrentan los problemas en su casa, cuando tienen maridos migrantes, muchas madres solteras que a pesar de la soledad cubren las necesidades de sus hijos, mujeres trabajadoras, mujeres maestras en el sector educativo, mujeres enfermeras en el sector salud. México es un país donde las mujeres no aprendieron a rendirse. Yo espero que en nuestra coalición haya una competencia constructiva, una competencia democrática, y me parece que Xochitl Galvez tiene muchos atributos y yo tengo otros tantos, entonces espero que en nuestra coalición haya posibilidades de acuerdos y pienso salir adelante y seré respetuosa de los resultados. Y creo precisamente que mi formación y el conocimiento que tengo de la realidad del país, del conjunto del país, me permite ser más competitiva que la candidata posible del oficialismo. En Morena tampoco se ha definido la candidatura por Claudia Sheinbaum. Senadora, se arrepiente usted de su partido del PRI, usted lo sabe perfectamente, no se lo tengo que decir, su partido tiene fama de corrupto, su partido tiene fama de tener algunos miembros asesinos, y basta mencionar a Díaz Ordaz, su partido durante 71 años hizo fraude tras fraude para llegar al poder y no soltarlo. ¿Se arrepiente del PRI o hay un nuevo PRI? Yo creo que en todos los partidos hay gente negativa y hay gente que debería pedirle perdón a la sociedad. Creo que todos los políticos que traicionan sus ideales y sus convicciones son una afrenta. De esos políticos me deslindo, yo soy una gente honrada, soy una gente que tengo una hoja de servicio limpia y siempre comprometida con los principios y con los derechos humanos. Creo que el PRI tiene que renovarse y reformarse profundamente, pero no es el caso solo del PRI. Creo que la política tiene que sanearse, la política en general. Pero déjame plantearle dos ejemplos, senadora. Usted fue embajadora en Cuba durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y él realizó un terrible fraude electoral para llegar al poder, ilegalmente. ¿Por qué usted no lo denunció en su momento? Las autoridades electorales son quienes determinaron el resultado electoral. Sí, pero usted sabe que hubo un fraude, senadora. Fue un fraude terrible, un fraude de su partido. Las autoridades electorales tuvieron otra impresión. El señor Manuel Bartlett era el titular de las autoridades electorales y ahora es un importantísimo colaborador del presente régimen. Entonces, como usted verá, no solo el PRI estuvo de acuerdo con lo que señalaron las autoridades electorales. Precisamente cuando existe un Estado de Derecho y hay instituciones constituidas, también en otros países hubo señalamientos de circunstancias electorales diversas, pero las autoridades electorales tienen una responsabilidad. Déjame darle otro ejemplo. Entonces, usted fue embajadora de México en Brasil con el presidente Enrique Peña Nieto y él se tuvo que disculpar por la compra de una casa de seis millones de dólares de un contratista del gobierno, el famoso escándalo de la Casa Blanca. De nuevo, ¿por qué usted no lo denunció? En primer lugar, yo no vivía en México cuando se dio ese caso. Yo no tenía los elementos para tener un juicio y he estado atenta a lo que señalan las autoridades competentes a ese respecto. Yo vivía a miles de kilómetros cuando esa circunstancia se presentó en México. Otro, disculpe que le siga insistiendo en eso, pero usted ha dicho que no quiere ocultar nada, que no quiere disfrazar su biografía y quisiera preguntarle otra cosa. Usted es socióloga de la UNAM, por supuesto, estudió un posgrado en la Universidad de Barcelona, pero también fue embajadora de México en Cuba en el 93 y el 94. Yo he estado buscando sus declaraciones, nunca la escuché criticar al dictador Fidel Castro. ¿Es Cuba una dictadura para usted? Cuba vivió una revolución socialista. En los países socialistas, la autoridad es de un partido único. Usted sabe cuál es la posición que hay en Miami de los cubanos en el exilio. Usted sabe que me está preguntando un asunto absolutamente polarizante. La Organización de Naciones Unidas reconoce al Estado cubano. El exilio cubano tiene una... Pero para usted es una dictadura, senadora. Para usted Cuba no es una dictadura. Hace una dictadura desde 1959. Ha habido ejecuciones, asesinatos. Tienen actualmente prisioneros políticos. Creo que los mexicanos deben saber si usted cree que Cuba es una dictadura o no lo es. Los mexicanos saben que yo pienso que es fundamental que se respeten los derechos humanos, pero que respeto al Estado cubano. Déjame pasar otro tema. ¿Cree usted que el presidente López Obrador está respetando las leyes electorales o que está interfiriendo ilegalmente en el proceso electoral en México? Creo que el presidente López Obrador se mete demasiado con las elecciones. Creo que es injerencista y que debe ser mucho más cuidadoso y respetuoso de la legislación electoral. Creo que debe recordarse de cuando era candidato de la oposición y señalaba que las autoridades no tienen que intervenir en los procesos electorales. Senadora Beatriz Paredes, gracias por hablar con nosotros. Muchas gracias, Jorge. Gracias. Gracias. Gracias.